Son las 9 y media en la mañana, en el domingo. ¿Y dónde vamos? Estamos yendo a Tristán Narvaja. Tristán Narvaja es una de las ferias más importantes de Montevideo. Que más que una feria, ya es un paseo. Es un paseo para la gente. Y es un buen lugar para entender tradiciones uruguayas. Se pueden encontrar frutas, se pueden encontrar verduras, se pueden encontrar mate, bombillas, librerías. ¿Qué más se puede encontrar, Manny? Todo lo que quieres. Todo lo que estén buscando lo pueden encontrar en Tristán Narvaja, literal. Sí. Y espero que no haya mucha gente este mañana porque yo quiero caminando. Queremos filmar bastante y bueno, si hay mucha gente, normalmente en Tristán Narvaja hay demasiada gente y no se va a poder, o sea, no podríamos filmar. Pero estamos yendo bastante temprano con la idea de poder caminar libremente y poder hacer unas buenas tomas. Bueno, llegamos en el parking lugar, cerca de Tristán Narvaja. ¿Está lista? ¿Lista para Tristán Narvaja? ¿Lista para la feria? Lista, lista. Pero antes de salir al auto, no olvidar, dale like y suscribir. Ayudame. Suscribir. Siempre con esta palabra. ¿Subscribir? Suscribirse. No se olviden de suscribir. No se olviden de suscribirse. Y... ¿Vamos? ¿Vamos a la feria? ¡Vamos! ¿Qué calle es esta? ¿Sabes, Maddy? Avenida 80... O no... 18 de julio. Esta es 18 de julio. La avenida principal de Montevideo. Ah, ¿sí? Sí, la avenida, una de las principales de Montevideo. Avenida 18 de julio. Con McDonald's. Una de las principales de Montevideo. ¡Vamos! 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 Hola, Wibay, ¿qué compramos, Maddy? Ni idea. ¿Eh? ¿Frutas? ¿Capaz? ¿Un poco de fruta? No, fruta no. ¡Oh! ¡Siracha! Necesitamos siracha. ¿Y qué más? Y... Un tapón para mi termo. Ah, sí. ¿No necesitas un bombilla? No, bombilla no. Ok. No me alcanza la plata. ¿Qué buscas, Aymai? Siracha. ¿Contraste? Es una vez... El maca... Normalmente... Tenemos... ¿Y qué es la sriracha? Sriracha es un... Sriracha. Una salsa... Muy, muy, muy picante. Sí. Me encanta sriracha. Con... Casi todas... Comidas. ¿El desayuno? Eh... Antes... Conocer vos. Sí. Con desayuno. ¿Pero ahora? Pero ahora no. Porque... You build up a tolerance. Sí. Como que... Construís una tolerancia. Como que... Tu cuerpo... Acostumbra. Claro. Como que se acostumbra... Y no sentís los gustos después, ¿no? Sí. Y después... Demasiada sriracha. No comida tiene sabor. Sin... Sriracha. Sin sriracha, claro. Entonces no hay que consumir tanta. No. Entonces... Solo... El botella. Chiquito. Bueno. ¿Cuánto sale? 478 pesos. 460 es... 478. 460 es... 478. 460 es... 478. Vamos. ¿Y la bolsa? La bolsa. Acá. Acá es mi teléfono. Facherito. Gracias. Vamos. ¿Y? Ahora no encontramos nada. ¿Qué estamos buscando ahora? Kiwis. Y... Y... ¿Qué más? ¿Aventura? Sí. Y... No. Tenemos el sriracha. Tenemos sriracha. La sriracha, sí. Oh. Una pastafrola. Estamos buscando pastafrola. Pastafrola. Y tenemos que comprar lavanda. Lavanda. Ah, ok. Para mamá. Sí. Capaz que... Una otra cosa más. Llamar mi atención. Como unos churros. Sí. Pero es muy temprano todavía. No olvidamos del mate, Madi. Mirá. Ah, y... Vos necesitas... The cap. Ah, sí. Tapón. Acá. Chequear. El... El tapón. Para el mate. Para el termo. Chequear la consistencia. Sí. Estaba mirando esto. ¿Cuánto lo tiene este? Me levanté con tremendas ganas, ¿eh? De no venir. Casi toda la gente tomando mate. Te olvidaste del tuyo, Madi. Ahora tenés mate, vos. ¿Ah? Tenés mate, vos. Te olvidaste del tuyo. Sí. Me olvidaste del mate. Lo dejaste en casa? Sí. ¿Tomaste mate, vos? Y ahora no parece que soy uruguayo. No soy uruguayo. No soy uruguayo. No. Es obvio que soy una extranjera. No, no. No soy uruguayo, Madi. Gracias, gracias. Acá los vendedores son gritan. Gritan mucho. Gritan mucho. ¿Qué dicen? Que llama la atención de banana, banana, tomate, tomate. ¿Qué vende? Me burras, me burras. Todas las cosas. Venden de todo. Sí. Acá necesitamos cuidar con la cabeza, especialmente a vos, porque... Un poco bajas las cuartitas. Sí. ¿No? Demasiado cortas. Ah, es Jesús. Sí, el mismísimo. Jesús. El mismísimo. Hay de todo, ¿eh, Manny? Sí, muchas cosas, segundo mano. ¿Cómo se llama esto en español? Patitos. No, acerrín. ¿Ah? Acerrín. Acerrín. Pero no hay pastofrola. ¿Cuánto carne hay? ¿Milanesas? Hay milanesas, de todo, Manny. Al final no compramos mucho, Manny. No, porque un poquito estresa la situación. Sí, ¿por qué? Porque hay mucha gente. Se llenó rápido, ¿verdad? Sí, ahora es once y media y es demasiado rápido, demasiado llenar con gente y... Se llenó demasiado rápido, no podíamos caminar y filmar al mismo tiempo, era bastante complicado. Yo no pude encontrar el tapón de mi termo, porque el único que tenía era el trucho, que fue el que tuve antes y se me rompió enseguida. Y quería el original. Y bueno, me decían que era el original, pero el original viene en el paquetito que dice termolar. Bueno, ese no lo pude encontrar. No pudimos encontrar pasta flora tampoco. No, somos peloturos también porque olvidamos la bolsa en el auto, entonces no podemos carry. No podemos cargar con las cosas. No olvidamos de la mochila, de la mochila en el auto. Trajimos una mochila y nos la olvidamos en la camioneta. Sí, en el final no estamos muy preparados para tres narvajas. Pero bueno, volveremos. Sí, con un plan. Con un plan. Con un muy, muy, muy... Y el bolsito, cargando con el bolsito. Sí. El que tiene mi mamá. Sí. El de la feria. Con las wheels. Con las ruedas. Con las redes también. Sí. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Sí, muchas gracias por ver el video al final. Y muchas gracias por todo el aguante. Y en el próximo video vamos a ser más preparados para ustedes y más para nosotros. Para que salga un mejor video. Sí. Sí. Y nos vemos pronto. Lo queremos. Chao, chao.